Antes de la conferencia de prensa del jefe de gabinete, les contábamos lo que había sido la elección de los candidatos, lista única que se presentaba en la ciudad de Buenos Aires, para conducir al PJ porteño. La reiteramos y la compartimos con ustedes. La verdad que, primero muy contento porque podemos recorrer la calle de cara a los peronistas, de cara a los vecinos, tratando de escuchar sus ideas, sus problemas y las inquietudes que tienen, que son muchas, en una ciudad donde para nosotros faltan muchas cosas por hacer, donde hay mucha injusticia, donde hay mucha inequidad. Y bueno, seguramente desde el Partido Justicialista, a partir de esta etapa que iniciamos, junto con Mariano y con muchos otros compañeros más, vamos a trabajar de cara a la gente para tener una propuesta superadora para el año 2015. Y también desde este partido que hoy tiene sus nuevas autoridades, ratificar nuestro compromiso con el proyecto nacional y popular que encabeza la compañía Cristina Fernández de Quinto. Estamos todos los peronistas de la ciudad de Buenos Aires unidos, nos une un mismo proyecto político y nos estamos organizando con otras fuerzas políticas de la ciudad que no necesariamente son peronistas para construir una alternativa que pueda disputarle la ciudad de Buenos Aires al macrismo, que es lo que nosotros entendemos que la gran mayoría de la ciudad está pidiendo, un cambio en la ciudad de Buenos Aires. Que se inicie una nueva etapa, una nueva etapa que va a encarar cambios muy importantes y que van a motivar mucha gente a que se acerque al justicialismo de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la enlace de las repercusiones que han tenido sus anuncios en materia de seguridad, la emergencia, la mayoría positiva, según dice que algo tardía? Lo nuestro es la acción cotidiana e ir interpretando la demanda de la ciudadanía en los distintos momentos, la cual hoy exige las características del delito que enfrentamos, ir readecuando nuestros recursos humanos y nuestras inversiones y apelando a la colaboración de todos los sectores. ¿Hace falta mostrar mayor firmeza frente al delito? Sí, obviamente, pero con la fuerza de la ley, con la fuerza de la ley y buscando llevar tranquilidad, seguridad y con la presencia del Estado en sus tres poderes.